¡Suscríbete y activa notificaciones! Muy interesante discusión la verdad y a continuación les contaré lo sucedido, por qué le están tirando hate a MrBeast y qué es lo que pienso de todo esto. Si algunos de ustedes ven el contenido de MrBeast con regularidad conocerán los nombres de sus amigos que aparecen en los videos y uno de los que más veces ha aparecido es Chris Tyson, quien hace poco tomó una decisión muy importante en su vida que causó una gran controversia en redes, en la que incluso MrBeast se vio involucrado y por supuesto me estoy refiriendo a su revelación de ser transexual. Una noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que en unos posts antiguos de su Instagram se podía ver que tenía una esposa e hijo con quienes eran Era muy feliz y muchos se preguntaron qué sucedió con ellos y si acaso siguen juntos. Lo cierto es que con el paso del tiempo su esposa dejó de aparecer en sus fotos y también dejó de usar su anillo de compromiso, dando a entender que se separó de ella, algo que no se confirmó hasta que escribió el siguiente tweet. Hace poco más de un año yo y Katie nos hemos separado, pronto terminaremos unas cosas más pero esto lleva tiempo, queremos mantener nuestras vidas como algo privado, algo que muchos no entienden porque compartimos muchos detalles y esta es la única vez que quiero hablar del tema. Algo curioso es que más o menos desde la época en que se divorció, la apariencia física de Chris fue cambiando poco a poco, pasando a vestirse de una manera más femenina, dejándose el pelo largo y pintándose las uñas, hasta que finalmente confirmó que estaba transicionando de género. ¿Acaso esta situación fue la que era un matrimonio? Pues no lo sé, no me importa. Arce, qué loco huevón eso, ¿no? Se dio cuenta ya cuando tenía hasta hijo y esposa. No me importa y tampoco debiera importarles, es un matrimonio. Lo que sí nos importa es que esta noticia de Chris armó una gran polémica. Todo empezó cuando alguien hizo un tweet diciendo, bro, ¿qué carajos le pasó? Y comparando una foto vieja de Chris con otra actual, el cual se viralizó y causó una discusión enorme de Twitter, en la cual Chris salió a responder y dijo que era transexual. Hay comentarios que lo apoyan, otros diciendo que tomó la decisión equivocada y está arruinando su vida, y algunos dicen que es muy transfóbico siquiera preguntar qué le sucedió o habla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué heavy, qué heavy. O sea, el decir que está volviéndose trans, o sea, con tal la ignorancia del mundo, significa pues que ya saca, se cortó el p*** y tiene un hueco. No, eso significa. Entonces, ¿qué significa, bro? Trans, eso significa transformación, se está transformando en una chica. Bo, marido, pues papi, yo qué voy a saber de esos términos tan extraños de la gente, pa. Yo pensé que estaba transformando. Bro, pero si le estoy preguntando con todo, les digo, voy a preguntar con todo respeto por qué me tienen que decir idiota de m***o inculto. O marido, que es que idiota de m***o inculto. ...del tema. Opiniones muy divididas y muy fuertes. No es como si hubiera 10 personas apoyándolo y 1 insultándolo. Hay 10 insultándolo, 10 apoyándolo, y 10 diciendo que todos los que hablan del tema son unos transfóbicos de m***a. Más dividido imposible. En mi opinión, no tiene nada de malo hacer preguntas, ya que entiendo que es algo chocante que el mejor amigo del youtuber n***o. La gente, weón, todo lo ve. Papi, si usted, si usted tiene pelo y se calvea, todo el mundo te va a criticar. Ay, ¿cómo vas a hacer eso? Yo sé que es una comparación, pero la gente siempre va a criticar un cambio drástico. Y ni necesariamente es que sea transfóbico, es que papi, no es normal ver a alguien así y después velo así, ¿me entiende? Número 1 del mundo, de la nada tengo una apariencia completamente distinta. Y bueno, si no explica nada, entonces es normal sentir curiosidad, no es para nada transfóbico. Aunque igual hay algunas personas que se pasaron un poco y metieron a su hijo en esto, diciendo que por su culpa ya no tendrá una figura paterna, que le harán mucho bullying en la escuela, acusando a los amigos de Chris de apoyarlo solo para no quedar mal en las redes, y escribiendo cosas como esta. O sea, destruiste tu familia y dejaste a tu hijo sin padre solo porque querías pintarte las uñas y comportarte de forma femenina. Eres un patético. Ay, es que hay gente que tira muy duro, huevón. Pero a ver, vamos a ser sinceros, si eso es una bleito, si quiere me funa, me vale una be... pero es la real. Papi, si usted piensa en los hijos, es una decisión que uno no debería tomar. Parce, porque van a los niños, los niños joden mucho con eso, huevón. Ese niño, los... Uy, no, pa, que qué... O sea, para el hijo es muy duro. A poco, algunos piensan que la carrera de MrBeast va a ser arruinada y nadie querrá ver sus videos por su culpa, algo bastante equivocado, ya que su contenido y estilo de su canal seguirá igual. Solo que uno de sus muchos amigos tendrá una vestimenta distinta, y ya, eso no es algo que vaya a hundirlo. Al final, debido a todo el hit que recibió, quiso abandonar las redes durante un tiempo, ya que no le gusta para nada que digan cosas horribles de su hijo. Me tomaré un pequeño descanso de las redes, puedo aguantar todos los chistes, insultos, y todo eso sin problema. Pero cuando me mandan mensajes diciendo que por mi culpa mi hijo se va a suicidar algún día, pues ya es demasiado para mí. La verdad que no sé por qué le dieron tanta importancia a este tema. O sea, entiendo que alguno quiera saber por qué ha cambiado tanto físicamente, pero tampoco es como para pelearse con otros en Twitter y decir que causará la muerte de su hijo. La gente es muy desparchada, huevón. La verdad que me da igual las decisiones que tome porque no me afectan en lo más mínimo, así que para mí no vale la pena discutir. Lo malo es que estamos en internet, la gente tiene mucho tiempo libre y se dedica a insultarse entre sí. Incluso se inventaron teorías muy fumadas de por qué lo hizo y le tiraron hate a MrBeast a pesar de que no tiene nada que ver. Sé que suena estúpido, pero por desgracia es verdad. Hay gente que odia a MrBeast por esto. Y a continuación les mostraré todas las estupideces que dicen porque en serio, es demasiado bizarro. Pero antes de continuar, tomen. Estaré regalando juegos randoms en todos los videos Ay, Dios mío, ¿será que me vas a coger uno ahí? A partir de hoy, la gente empezó a armar teorías bastante estúpidas de por qué Chris se volvió trans, como por ejemplo culpar a su otro amigo Jimmy, llamado Carl, de volverlo homosexual. O también que el... Yo les voy a decir algo. A mí no me sorprendería el día que Guti de los pelicángeles en la cocina. De verdad. Eso, eso... Hay gente que tiene esos rasgos, que tiene barranques. Creo que esos maricas se pueden convertir. Porque MrBeast lo obligó a hacerse trans para ser más inclusivo y así ganar más suscriptores. Y si creen que nadie es tan estúpido como para acusarlo de semejante estupidez y manipulación. ¿Saben quién yo creo, weón? Que podría llegar a meterse con un hombre. O sea, si yo tuviera que hacer la teoría más acertada, weón. Pero yo diría, no. Yo no diría que Chanti. Yo estoy seguro que yo no. O sea, la gente que dice que es Jotin. Yo estoy seguro que yo no porque yo amo a las mujeres con todo mi corazón. Y tengo como muy bien plato. Yo chimbeo mucho, pero yo creo que la gente lo tiene claro. Yo digo, weón, que Leandro. Yo diría que Leandro. Que ni Chanti ni nada. Yo diría que Leandro. Y tengo mi teoría. Tengo mi teoría, bro. Vean, la mayoría de gente, les voy a explicar por qué. Porque es mi teoría. Obviamente, weón, yo diciendo algo que no sé. O sea, si yo tuviera que escoger uno, lo escogería por la razón que siento que es más cercana. La mayoría de personas que se vuelven trans, son personas que les gustan los hombres, las mujeres, así. Todos, con todos los que he hablado que son así, son personas muy espirituales, weón. En sentido de que ellos ven el C como algo más ancestral, weón. No sé, ¿me entienden? Y yo siento que Leandro es una persona así. O sea, Leandro es muy espiritual, weón. Leandro es muy de... Usted habla con el weón y Leandro es muy inteligente. Ese maricó va más allá. Entonces, Leandro nunca le va a importar si este es gay y si él no. Él ve directamente la persona, weón, como el alma de la persona. No sé si me hago entender. Y siento, weón, que se maneja en un futuro. Si quisiera experimentar, no copiaría dos veces. Pues solo miren esto. Papi, eso puede ser real lo que está diciendo, vean. Les voy a decir algo. Ellos están tratando de decir que para proteger el canal, como para... O sea, una de las personas se tenía que volver trans. Vean, ese man... MrBeast. Estudia absolutamente todo. Y por eso está donde está... Por ejemplo, vean. Eso lo hizo MrBeast. Eso lo hizo Bad Bunny, pa. ¿Ustedes creen que Bad Bunny, weón, porque se volvió mundial? Se maricó Bad Bunny y se volvió mundial porque él se ganó lo que... Se ganó todo el público, weón. Ese man le valió ver. Ese man si se besó a alguien. Fue por moda, papi. ¿Usted cree que ese weón se besó a ese marido? ¿Por qué? Fue por moda. Porque él sabía que eso le iba a ayudar, que eso le iba a atraer al público, que se iba a llevar a toda la gente, weón. Ese video yo perreo sola. Papi, teoría que puede ser muy acertada, bro. Teoría que puede ser demasiado acertada. Era lo único que le faltaba a MrBeast. No sé cómo se les ocurrió. Es obvio que transicionó por decisión propia y no para que su amigo gane más dinero. Es una idea estúpida. No es estúpida. Estúpido ese marido está jugando Minecraft. Encima hay TikToks con edits tristes poniendo a Chris del presente como algo malo y el del pasado como algo bueno cuando literalmente son la misma persona solo con una diferencia de uno o dos años. Es que no pueden dar más pena y cringe. Imagínate pasar horas haciendo un video pedorro con música triste por un tema que no te afecta en lo absoluto. Tienes razón. Pero a mí me parece que la teoría de que el man lo haya hecho... Parce que usted no sabe cuánto MrBeast le pudo haber ofrecido a él. Es súper estúpida. Papi, esa no es estúpida, weón. Estúpido sería pensar que esos marido son tan avispados como para hacer esa mierda. Eso sí es estúpido, weón. Muchos ustedes tienen que... Hay que desconfiar de todo el mundo. Para mí esa con... Pudo haber pensado eso, perro. Porque si les estoy mostrando hasta lo de las miniaturas es porque ese marido es muy inteligente. Se van porque hace eso de esas explosiones, eso de los Lamborghinis, el color amarillo. Eso significa que yo estudian todo, weón. Lo que se está moviendo en el momento, lo que se está haciendo. ¿Por qué no estarían estudiando eso también? Papi, créalas que en un momento de reunión hasta ellos pudieron haber dicho, bueno, ¿cómo nos ganamos este público? Es la comunidad más grande de los tiempos. Usted sabe que a mí me dijeron, si usted sobrevivió a la funa LGTBI, usted ya no lo funa nunca más en la vida. Esa es la funa más agresiva que usted le pueden hacer porque es la comunidad más grande que existe hoy en día. Es la comunidad más grande, pa. Si yo le soy sincero, yo me tiro más por la teoría de que es algo personal. Pero lo que yo digo es que esa teoría no me parece una teoría estúpida, me parece algo totalmente válido, pa. O sea, puede que sí. No hay como una probabilidad 100% de que no sea, jamás. Yo siento que puede ser verdad. Y si no les parece lo suficientemente patético, déjenme decirles que hay personas que molestan a los otros amigos de Jimmy para que den su opinión sobre el tema. Y como es de esperar, dicen que lo apoyan y que no les importa mientras él sea feliz consigo mismo. Algo me dice que quieren provocarlos para que digan algo mal, entre comillas, para cancelarlos porque me parece bastante raro preguntarles tanto. Papi, esa la caga. Esas madres deben estar en ese momento que no pueden abrir la boca. Cualquier hijo de p*** pasó en falso es una cancelada ni la hija de p***. Sobre este tema, pero bueno. Lo peor es que algunos directamente no van a hacer preguntas, sino que les tiran hate, sobre todo a MrBeast, diciendo que su canal ahora es una m*** y que su contenido será basura. Solo hay que ver su directo más reciente y podremos notar que está lleno de dislikes, ya que es el primer video donde aparece Chris luego de que empezara la polémica. Ay, gonorrea. 270 mil dislikes. Simplemente porque se m***a. Man, es que yo les voy a decir algo. Hay países donde ya eso está muy normalizado. Por ejemplo, en España. Carlos me dijo que la funa mía aquí es normal, pero que en España me hubieran metido a la cárcel. Papi, en España no hay serie en Netflix, weón, que no hayan g***a. Eso ahí es lo más normal del mundo ya. Pero hay países que están en la lucha contra eso. O sea, personas, pues, comunidades grandes también que no apoyan esa m***a, weón. No trato de decir que eso sea una m***a, pero estoy hablando así. Qué miedo matar de esto, weón. Qué pereza que... West Colt dice que la comunidad es una m***a. No, pero literalmente hay lugares donde... donde papi, eso es heavy. No les gusta. Es una guerra que yo creo que va a estar mucho tiempo. Espero que sean bots o algo porque si no es bastante turbio que lo ataquen por lo que hizo otra persona. O sea, entendería si hatearan así solo a Chris, que ojo, está mal, no deberían atacarlo, pero conociendo internet me lo esperaría. Pero a MrBeast, literal, qué carajos tiene que ver él con todo esto. Sí, qué pecado. También hay gente diciendo que Jimmy se siente incómodo por estar al lado de él, que ya no lo acepta como su amigo por ser trans y solo lo dejará quedarse para que no lo funen. Y si bajamos los comentarios y los ordenamos por más recientes, veremos gente diciendo cosas como que la atmósfera ha cambiado, que algo se siente mal o que se van a desuscribir. Y bueno... No, eso también es muy estúpido. Es que la atmósfera has cambiado. Papi, es como cuando yo estoy aquí con una persona que conozco hace cinco años y llega alguien en el chat y dice se siente muy incómodo. Oh, papi. Oh, me pasa mucho que tengo una persona que yo quiero, que le tengo confianza. Le hago una pregunta y dice la incomodó. Papi como uy, parce, lo veo tanto. La atmósfera es difícil de sentirla desde allá. Bueno, si no quieren verlo por un pequeño cambio, tienen toda la libertad de hacerlo, solo no rompan las pelotas. Llegó un punto al que Mr. V se enfadó con sus haters y escribió el siguiente tweet para que se callen. Esto ya es absurdo, Chris no es una pesadilla, es mi puto amigo y las cosas están bien. Toda esta transfobia me está haciendo enfadar. Dudo mucho que la polémica acabe pronto, pero bueno, de lo que sí estoy seguro es que las visitas de Jimmy no disminuirán demasiado, ya que este cambio es demasiado pequeño como para ser algo importante. Entonces, ¿qué pienso yo de todo esto? Pues respeto la opinión de Chris, él puede hacerlo que loco, que loco, muy loco eso. Oye, el que mandó ese video, marica, te pusiste la 10 ahí. Ese video, mandalo ahí, en el momento estuvo.